Hola, soy CadrinTV y les traigo un vídeo muy interesante para mi canal de YouTube. Acabo de comprar un Mickey Mouse, ¿vale? De segunda mano, ya que me he comprado una estantería y quiero llenarlo de juguetes, ¿vale? Sobre todo de la infancia. Así que, empecemos. Aquí tenemos un Mickey Mouse, ¿vale? Es una especie de hucha, en realidad. Aquí se puede meter dinero. Pero, en mi caso, no voy a meter nada, ya que soy pobre. Pues, a no ser que me donáis por Paypal, que está en la descripción, pues a lo mejor podré meter la hucha, ¿vale? Si no, F por mí. Y el diseño está muy bien, ¿vale? Aquí hay una especie de césped o... Una especie de arbusto, ¿vale? Con un correo que dice Mickey. La Y no se ve porque, obviamente, Mickey Mouse la ha tapado, ¿vale? Así que, está muy bien la ducha, ¿vale? Y atrás, pues, se ve lo que viene siendo el arbusto. Esto parece marihuana, no parece una hoja. Así que, este es la figura. Y le voy a poner ahora mismo la estantería. Si os gusta este tipo de vídeos, podéis darle like, suscribirse y comentar para traer más vídeos de este tipo. Ya que el otro vídeo de Halloween que subí, superó las 50 visitas. Es la primera vez que tengo esas visitas, ¿vale? He subido como 15 vídeos de unboxing y no han superado las 50 visitas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.